¡Pueblo, vacación! ¡Lopata, lopata, 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 lopata! Me locotones de mucha noche. Yo soy la Made Guevara. Pueden seguirme de una vez en arrobalamade12 en Instagram. Y arrancamos la semana con el abogado Ernesto Sedeño que vino hasta la Corte Suprema de Justicia para dejar una demanda de inconstitucionalidad en contra de uno de los decretos del Tribunal Electoral que prohíbe la difusión política. Vamos a ver qué me dijo esto. Mira, presentan una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 31 del Tribunal Electoral. Es abusivo. Primero pone una cortapisa a la persona de libre postulación. Oye, ese daño, eso no se usa hoy. Les permite simulcar firme de respaldo, pero lo limita a no pronunciarse con respecto a un proyecto político. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo tú te vas a dar a conocer si tú no estás en un partido político? Adicional, es una censura a la gente de oposición. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Veda lo que es la concentración, la caravana y el constituyente permite. Es más, el constituyente dice que tú, para reunirte pacíficamente, solamente tú vas a anunciar por 24 horas de anticipación. Así que yo creo que esos son golpes bajos del presidente, no tienen nada que hacer, presidente. ¿Quiénes son los beneficiados? La gente del gobierno. Claro. ¿Qué se promueve a través de obra, videocámara, parques y techos de esperanza? ¡Muerte a la derecha la mandíbula! Ese es el mensaje. Tribunal Electoral, las cosas no son así. Hay que poner equidad. Sin duda alguna. ¡Dios! O sea, ¿usted le tiró intrigas directo a Echelecu, a Blandón, a esa banda? Tú eres cizañosa. Yo cizañosa, usted está ahí. ¿Quién manda te hechos de esperanza? Este que está aquí. Una persona que tiene esperanza. ¿No? ¿Y quién está poniendo la cámara de seguridad en la ciudad? Oye, los problemas del país pareciera que están resueltos por lo que hay en la comuna capitalina. No hay robo por esa cámara. Eso se llama cacarear su juego. Dios, ahí uno de huevos al día. Yo creo que ese tipo está como frustrado. Su huevo, tú lo cacareas de una manera efectiva. No se censura. Pero tú solamente le estás poniendo la proa a la gente de oposición. Entendemos toda esta clase de jugarreta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los que están en el gobierno están felices y contentos. Pero los que en algún momento adversan algo gubernamental, tienen los puntos sobre la IE y la mano extendida del Tribunal Electoral en contra de ellos. Esa es mi opinión y espero que la Corte Suprema usted se juegue de su papel. No podemos inventarle nada para meterlo preso. Ahora, pero entonces, ¿qué me opina de estas multas que le pusieron ya al señor Nito, al señor Gerardo Solís? Siempre feliz, está Solís. ¡Vaya, pocholero! Para mí, más allá de lo que es el Código Electoral. El Código Electoral establece una veda para cuando uno es candidato. Aquí nadie es candidato. Entonces, el Tribunal Electoral está interpretando, asimilando candidatos con aspirantes. Si no vamos al tenor del Código Electoral, hay veda para cuando haya candidatos. Todavía no estamos en un proceso electoral. Esa gente tiene toda la libertad de hablar, de cuestionar. Es libertad de expresión. Todo el tiempo nos van a estar golpeando y diciéndonos mentiras. Entonces, los que no tienen esa oportunidad de promoverse por obra, el Estado se la tiene que ingeniar para ver cómo se da a conocer y manifestar al país que tiene una aspiración. Y el mensaje directo, las reglas tienen que ser iguales para todos.